Música Hey muy buenas a todos chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo una nueva versión de Jordan La 5.6 Que salió ayer y la verdad es que han metido Algunas cosas chulas y una opción única Que no había visto nunca Vale y os la voy a enseñar Pero bueno antes de empezar a enseñaros el menú y demás Simplemente deciros que ha habido una oleada De baneos del 15 vale Osea han baneado un montón de cuentas Y bueno según me enteré en la página web Quité las descargas de los monmenús Y es algo que pasa vale Osea yo siempre lo he estado avisando De que en cualquier momento Rockstar puede sacar un parche invisible Y osea y te jode todos los monmenús Los vuelves detectables y nada más Entrar te banean Y a mi me han baneado dos cuentas lo dije por twitter Y es porque Dos monmenús que craquearon Vale dos monmenús de pago y dije Ostia a ver si estos funcionan bien Son indetectables y los subo al canal Y bueno pues probé los dos Y dos cuentas que me banearon Que por cierto los dije ya Los dejé por twitter Son el robust y el menace vale Osea los dos detectables Osea que no os recomiendo Que los probéis ni nada de eso Y bueno según eso me enteré De lo de la página web Pues quité los monmenús gratis Que a mi no me banearon Con la oleada esta Osea me banearon Porque ya estaban parcheados El menace y el otro que probé Y bueno eso es todo Mucha gente También subo este vídeo Porque mucha gente Me ha estado preguntando El tema del Jordan Si sigue funcionando Después de esta oleada de baneos De lo que ha metido Rockstar y demás Y es que si sigue funcionando Es más La versión que estaba La que hemos estado usando La 5.5 La que usé en el directo Y demás Antes de la oleada esta Pues funciona perfectamente Yo he estado jugando Y ya os digo Y con esta nueva versión La 5.6 También funciona muy bien Así que por eso Os traigo este vídeo Para que lo veáis Os recuerdo que el Jordan Es un monmenú de pago Ahora mismo actualmente gratis Que yo sepa No hay ninguno Que funcione de manera Inreptable En online Así que bueno Podéis optar por el Jordan Nullify También fue parcheado Todo entero Vale De la detectable Y bueno Pues lo que hicieron O sea ya lo han actualizado Ya es indetectable Otra vez Y seguramente suba un vídeo De ese menú Porque la verdad Es que está muy completo Y han metido Muchas cosas nuevas Vale En estas nuevas versiones Que han metido Y luego Que más sepa Algunos más han parcheado Vale De pago Pues han parcheado varios Hay alguno de pago Que también funciona En online Ahora mismo De manera indetectable Y también lo tengo que probar A ver si lo subo al canal Y los veis Y ya os digo El Jordan funciona muy bien Lo he estado probando Y seguramente hago un directo Este fin de semana Vale Dando dinero Como el otro que hice Pero bueno Os voy a enseñar un poquito El menú por encima Vale O sea sin más Porque ya lo habéis visto en directo Y un montón de vídeos Que he subido Y algo que me gusta mucho De este menú Es por ejemplo Puedes cambiar el lenguaje Vale Puedes ponerlo en español Aunque se ve un poco raro Pero si está en español Y lo puedes poner incluso En ruso Vale Y como veis Pues en ruso No se tiene una mierda Y bueno Lo voy a poner en inglés Porque a mi Yo me apaño mucho mejor En inglés Vale Que en el español En el tema de modmenus Y demás Es que lo veo O sea Las opciones como que No están muy bien traducidas Y no me entiendo muy bien Pero bueno En el tema de self Que vemos aquí Pues cambiarnos de personaje Lo típico Vale Lo hemos visto aquí Mil veces Y no lo voy a enseñar Porque ya lo he enseñado Ya os digo Mil veces Y bueno Algo que me gusta muchísimo Es por ejemplo Esto Que es el correr rápido O sea Es como el movimiento Para modificar el movimiento Del jugador Vale Y está Yo os digo Que muy bien Voy a quitar esto Perdón Y como veis Pues modificas El movimiento del jugador No es correr rápido Es modificar el movimiento En sí En general No sé Es algo bastante raro Y que no lo he visto En ningún mod menú Que yo sepa Pero es anulación Que os quiero enseñar Que ahora os la voy a enseñar Que vais a flipar muchísimo Luego Algo que me gusta también muchísimo Que no tiene otros mod menús Es que Puedes irte a diferentes Zonas del mapa Donde hay saltos Vale Están todos los saltos Y son los Los típicos saltitos Esto exactamente No sé cuál es Creo que es Este de atrás Y siempre sales hacia atrás No sé Es algo muy extraño Como veis aquí pues Tienes el salto Y me voy a pegar una hostia Bueno Vale Me voy a subir a la moto Y os voy a enseñar Otros saltos que hay A ver si me subo Pim pam Y Le doy al 2 Que por cierto Este funciona con mando No sé si lo he dicho Vale Que me parece algo esencial Para un buen menú de pago Ya que pagas Que al menos que puedas usarlo Con el mando de PS3 Y como veis aquí hay otro salto Y demás Incluso también Puedes ir a las tiendas Y bueno Pues mola bastante ¿No? Está bastante chulo Y voy a A ver Si salgo de aquí Ya os digo Este es el tema de teletransporte Pues yo creo que nunca Lo he visto en ningún Menú esto Que te lleva a las tiendas Y demás Y luego pues tienes aquí El tema de De los IPL ¿Vale? Lo típico que hemos visto ya El tema de los yates Y demás Como veis aquí Pues se carga el yate ¿Vale? Y esto no sé si lo pueden ver Entre los jugadores Creo que no ¿Vale? Porque lo tendrán Que cargar ellos también Y bueno Como veis aquí Pues el UFO del desierto Y como veis Pues mola bastante Me voy a tirar hacia abajo Así pim pam Se vuelve la cámara Bastante rara Ya subí un vídeo Sobre este UFO Creo Así que bueno ¿Qué más tenemos por aquí? Para sponiar vehículos ¿Vale? Funciona bastante bien Están todos los vehículos Y la verdad es que mola Algo que me gusta muchísimo Es esta opción Que han metido en esta Nueva versión Y es que el vehículo O sea Al subirte al vehículo Tienes el Never Wanted Y no te puede seguir La policía ¿Vale? Está bastante bien Pero si te bajas del vehículo Lo que hace Es que te siga la policía Así que lo vamos a probar Para que veáis que funciona Yo ya lo he probado Anteriormente Y por ejemplo Aquí mismo A ver Eh Joder Que me voy Vamos a la cárcel Por ejemplo Aquí Pim pam Me meto en la cárcel Así de una A lo loco No tengo ni el good mode puesto Creo que voy a morir Creo que voy a morir A ver Ahí Vale Caído bien Voy a ponerme el good mode Porque no quiero No quiero morir Y me lo pongo Y como veis Eh Vehicle mods Y si yo me bajo del este En teoría me están siguiendo Pero si yo lo dejo activado En teoría No me dieran de seguir Y ahora porque no funciona O sea Ah vale Porque estoy en la cárcel Vale vale Me tengo que salir de aquí Salgo 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 Como veis Ya no me siguen Y es por esto ¿Vale? Si yo ahora mismo Disparo A ver Se me queda aquí Justo la mota trancada Si yo ahora mismo disparo Así pim pam Y viene la policía A ver si viene Si A ver si Si se No se enteran De que está aquí disparando Voy a ir un poco más A la cárcel Que siempre hay policía cerca Y os lo voy a enseñar De que funciona Y está bastante hecho No me meto otra vez dentro No puede ser No puede ser Vale Me voy a salir fuera otra vez Y os lo voy a enseñar Joder Que fail Vale Eh Subo Vale Vale A ver A ver si caigo bien Aquí No Madre mía Bueno eso Que funciona perfectamente Que Si yo ahora mismo aquí disparo A ver ¿Veis? Como veis me está siguiendo la policía Me subo a un coche Vale O a la moto mismo Y se me quita la policía Ya os digo Funciona bastante bien Y mola mucho Eh ¿Y qué más tenemos por aquí? Pues el tema del fly mode Que también no lo tiene cualquier menú Y este funciona Muy bien Y como veis lo puedes controlar perfectamente Y la aceleración Y demás Y bueno Al ir en moto Pues te metes unas hostias Increíbles ¿No? Esto lo puedes bajar un poco Para que no sea tan Tan rápido ¿Vale? Y como os digo Funciona muy bien Me voy a coger A ver si puedo coger un coche Y os lo enseño Con un coche Y que esto ya os digo Que mola bastante Mmm Me lo voy a coger Pim pan Y como veis Pues funciona Muy bien ¿Vale? Es como si llevaras Una especie de avión ¿Vale? Y bueno Pues voy a frenar Y acabo aquí En la carretera Me voy a quitar esto Porque es un poco Raro ¿No? Y me lo quito Y ahora os voy a enseñar Un poco Todo lo que hay por aquí ¿Vale? Pues lo típico Que hemos visto mis veces El speedometer Lo tenemos por aquí Lo puedes cambiar A kilómetros hora Que está bastante bien Lo voy a dejar ahí Porque me mola Y luego puedes Automejorar el vehículo Cada vez que te subas A un vehículo Que eso también Está muy bien Preparar el coche Y demás Y luego el tema De las armas Que algo que han metido Nuevo en esta versión Es que Si tienes el Jordan VIP ¿Vale? Como sabéis Está el normal Que es el que tengo yo Y el VIP Que es uno superior Pues puedes ponerle Munición explosiva A los jugadores Que estén en la partida Luego pues Aquí hay un montón de cosas Que ya hemos visto mil veces El tema de Word El tema del tiempo Y demás Luego en mis Optio pues Para exponer cosas El mapa Ver los FPS Ese es a lo que vas Que no sé dónde salen Ah salen ahí arriba Y como veis Pues eso Mola bastante ¿No? Luego Explosión en un punto Y que eso está también Bastante chulo Ah y algo que os quería enseñar Era esto Que también Me parece bastante curioso Porque lo hemos visto En PS3 Y es que tú Marcabas un punto En el mapa Y como que el coche Conducía solo automáticamente Hasta ese punto Pero es que esto O sea Conduce Ahora mismo No estoy manejando nada ¿Vale? O sea ahora mismo No estoy tocando nada Y el coche conduce Automáticamente solo Como si fuera Yo que sé Una persona más De aquí Que están conduciendo ¿Vale? Del mapa Y como veis Pues sale que estoy conduciendo Yo pero yo no estoy conduciendo ¿Vale? Yo no estoy tocando nada Y esto va solo ¿Vale? O sea va A donde quiere Bueno si ya pues lo quito Hace como una cosa rara Y ya pues lo puedo conducir Yo perfectamente Luego Algo que también está bastante bien Como veis aquí hay que quitar El safe mode Para poner Dinero a jugadores Si yo quiero darme dinero Como he estado dando dinero A jugadores En los directos Y demás Pues es de esta manera Y como veis Da dinero bastante fluido Y va bastante bien Aunque esta es la versión Más segura La de pet Pero da menos dinero Y es más lento Y demás Ahora no sé por qué Me está dando 9000 Cuando debería dar 2000 Es bastante raro A veces se buguea Y luego también puedes poner Semi-guzmo De a jugadores Expulsarlos Aunque no sean Aunque no seas el host Luego el tema del troll Como darle Niveles de búsqueda Enviarle enemigos Y demás Y luego en art players Pues lo típico ¿Vale? Yo que sé Dar dinero a todos Como veis pues Aquí da dinero a todos Ahora mismo no me da a mí Porque estoy yo solo en una partida Y si no pues Si habría gente a mi lado Le estaría dando dinero Y luego pues aquí El tema de los vehículos Es poner a todos vehículos Repararle los vehículos Limitarle la velocidad ¿Vale? O sea le puedes limitar a todos Que su coche Solo corra A 50 km por hora Y que la verdad Es que eso está Bastante bien Y ningún menú Lo he visto Que lo traiga En art players En art players Ya os digo Que este menú Es de lo más completo Que hay Puedes congelar Aquí los coches Que cual Que se suban a un coche Se les borre Exportarle los coches Yo que sé Mil cosas ¿Vale? Que están Muy chetadas Y ponerle algún mod a todos los vehículos De la sesión Y demás Bueno ya os digo Que está bastante completo Espero que os haya gustado Muchísimo Este mod menú ¿Vale? Y en el caso de que Vea Mod menú gratis Los probaré Y si funcionan bien De manera indetectable Los volveré a subir al canal Como he estado haciendo siempre ¿Vale? Pero ahora pues Todos los que he subido En la página web Los he quitado Porque Yo que sé Iban O sea Eran detectables ya Y los iban a banear Entonces por eso Los he quitado Y eso Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Nos vemos en los siguientes Y adiós ¡Suscríbete!